Hoy en Más Vale Tarde, Krishna de Caso, su presente alejada de la televisión, sus proyectos tras la salida de SQP, confesiones inéditas junto a Álvaro Escobar, a continuación en Más Vale Tarde. ¿Puedo decir algo más? Confesiones inéditas después de su salida de... Así va a ser, entre otras cosas, en la vida y en sus alrededores. Lo que sí puedo decir es agradecerle por estar ahí una vez más. Estamos en Más Vale Tarde y nuestra invitada de hoy, sí, es ella, Krishna de Caso. Muchas gracias por estar aquí en Más Vale Tarde. Muchas gracias, Alvarito. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Bien también. Muchas gracias por la invitación. Un honor. Sí, por favor, 21 de mayo. Sí. ¿Cómo lo pasó hoy día en su feriado? Sabe que ha estado... ha estado bueno. Qué bueno. Ha estado bueno. Con algo de nostalgia también. Krishna, ¿usted cuánto rato lleva alejada de la pantalla? ¿Dos meses y medio? La primera vez fue por un postnatal y en alguna medida también lo decidiste. Así, dijiste, ya, voy a amamantar a mi guagua. Y apareció, no se ocupe. Sí. Yo decidí tener un hijo muy consciente. Incluso en algún momento de mi vida pensé en no tener hijos. No sabía si iba a encontrar a la persona adecuada. ¿Era consciente o inconsciente? No, era todo consciente. Todo muy consciente. Yo soy muy consciente en mi vida, sí. Vamos a hablar de eso. Sí. Y cuando quedé embarazada se acabó el programa en el que yo trabajaba en Telecanal. Como yo soy trabajólica, me gustan los medios de comunicación. Consciente, trabajólica, vaya tomándonos en su casa. Es consciente, trabajólica. Trabajé con mi mamá en la radio, le hice la producción del programa. Y ya como a los siete meses y medio dije, hasta aquí no más llego. Chau mamita, que te vaya al regio. Y me fui a tener mi guagua y me di un año para estar con él. Y ahí apareció el SQP. Y ahí apareció el SQP. ¿Por qué te fuiste el SQP? ¿Me puedes contestar después de la pausa? Claro, por supuesto. ¿Será posible? Sí. Todo lo que quiera. Trabajólica. Las decisiones de Kichi. De Krishna. Es el hashtag también, ¿eh? Estamos en más vale tarde. Muchas gracias, Krishna. Vamos y volvemos. Ligerito. ¿Qué es usted, Kichi? Bueno, oficio. Aplausos. Aplausos para usted, ¿sabe? Porque en realidad uno le pregunta así, panchada a conversar, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué te vas del SQP después de dos años? Pero en realidad hay una cuestión que es bien escasa en estos días. ¿Cuál? La consecuencia. No es fácil ser consecuente. Tenés que parar la olla, hay que trabajar, bueno, pucha, hagamos el esfuerzo por... Ya, cuéntenos su historia. Yo creo que uno tiene que transar y uno tiene que jugar. La televisión, un día puedes estar haciendo una cosa, al año siguiente puedes estar en un rol completamente distinto. Lo importante es que te acomode. ¿Es tu experiencia? Sí, lo importante es que tú tengas algo que entregar. Cuando a mí me llegó la oportunidad de trabajar en el SQP, primero fue por un día de invitada. Yo dije, algo me van a tener. Gratis no me la llevo. Me habían invitado varias veces, incluso me habían ofrecido ser panelista y yo les había dicho que no. Cuando tú decís, algo me van a tener, es porque te van a sacar... Porque es SQP, porque es farándula, claro, porque uno cree que se está metiendo la boca en el lobo. Claro, uno dice SQP hoy, se acostumbra a SQP, pero sálvese quien pueda. Claro. Y me fue regio, fíjate, lo pasé estupendo, conocí un buen equipo, un buen panel, me invitaron por un reemplazo por un mes. Yo dije, ok, vamos a seguir jugando, vamos a seguir probando. Yo jamás pensé ser opinóloga, nunca. De hecho, no era muy caguinera ni andar metida leyendo, leía el diario en esa época de la primera página hasta la última. Por lo tanto, esto que tú dices, lo importante es algo que te acomode, que tú puedas entregar algo. ¿Todavía no cachabas y eso? No, 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 los primeros dos o tres meses fui un desastre. Yo me iba a todo al lado del corazón, de lo humano, de lo profundo y la farándula es mucho más juego, es más lúdico. Y de repente no tan buena onda. Claro, y de repente no tan buena onda. Y de pronto jamás me pidieron tener ningún rol específico, lo cual también fue muy bueno. Tú podías construir tu rol. Yo podía, claro. Tu identidad en el programa. Exacto. Y me sentí cómoda finalmente. ¿Y por qué te vas? Me fui porque ya era el momento. Ya se había cumplido un ciclo, ya llevaba dos años y medio, ya no podía seguir creciendo en el SQP. ¿Cómo sabías que era el momento? Porque uno lo siente, porque era todos los días hablar de lo mismo, un día de Luli, un día de Quinita, el otro día de no sé quién. Que es entretenido, que es divertido, que es entretención. Yo siempre traté de entregarle un poco mi toque, un poco humano, un poco de... Que no sé si tiene mucho que ver con farándula, pero sí el sentido común, de ponerme en el lugar del otro, de comprender la historia en general más que el hecho en concreto. ¿Se hizo una evaluación del programa? Y se hizo una evaluación y me pidieron a mí ser un poquito más ruda. Eso es que quería decir. En mis comentarios. ¿Que en la opinión de la gente se te estaba pidiendo a ti que fuesen más ruda y al final de cuentas te transmiten eso? No, no fue a través de un focus, de nada. Fue a través de personas que evaluaron el programa y que querían encaminarlo tal vez un poquito más a lo muy lúdico, lo muy juguetón y también un poquito más de dureza en los comentarios. Y yo no sirvo para eso. Para esto último, para la dureza en el comentario. ¿A los malos lúdicos? No, juguemos. No, sí, bailé arriba de un cubo con el viento y el vestido volando. No, sí, sí, jugué y en viña. ¿Hiciste algún intento por endurecer un poco el comentario? En algunos momentos traté de cambiar las palabras, de no siempre ponerme en el lugar del otro y tal vez enjuiciar un poquito. Pero no me sentí cómoda. O sea, trataste de no ponerte tanto en el lugar del otro. Claro. De no ponerte tanto en el lugar del otro. De no ponerme en el lugar del otro. Y de ser juez. De dar mi opinión de manera más categórica tal vez. Pero en realidad lo intenté. Tampoco que no me resulta. Yo soy, me importa el otro. Aunque no lo conozca. O sea, si estamos hablando de alguien que incluso se dedica a la farándula, que es tonguera o que le gusta y gana a Lucas con la farándula, tampoco puedo ser tan mala onda. No me nace, no soy así. Y al que le guste que me contrate y al que no. Y en este caso, ¿fue en esos términos que le dijiste al canal? No, y ahí, no, y yo sentí. No, no, nunca me dijeron, no, no, sirves, al revés. Porque en todos los paneles tiene que, como es coral, tiene que haber de todo. Tiene que estar el lúdico, el que informa, el mala onda, el buena onda, etc. Y yo tengo muy buena relación hasta el día de hoy con mis compañeros. ¿Alcanzó a hacer dura con alguien? No, no, no. O sea, no te alcanzó a atormentar tampoco. No, 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 no. Y tomar la decisión de dejarlo por una razón que tiene que ver contigo. Es que además yo tenía... Tú siendo tu propia jueza. Yo sentía en mi corazón y siento que viene algo muy bueno para mí en lo laboral. Una convicción absurda puede ser o puede sonar, pero así lo siento. ¿Ha sido siempre así también? ¿Ha tenido la experiencia de que cada vez que cobijas en tu corazón ese...? Mire, a mí jamás me ha faltado la pega en televisión. De hecho, ¿y no es casualidad? A la televisión, absolutamente. No, no era tu tiro, ¿no? No, nada. Yo me quería dedicar la tela. Yo tu diseño gráfico. A ninguna de las tres, ni mi mamá, ni a mi hermana, ni a mí, pensó alguna vez estar en televisión. Yo llevo 20 años en televisión, he hecho de todo. He tenido la fortuna de trabajar en programas maravillosos. Me siento una afortunada y una ganadora. Pero en los últimos dos, tres años sentía que la farándula en el fondo a uno no la llena mucho en el corazón. ¿Y esto maravilloso? ¿Será que en los tres años más te vamos a tener un discurso el 21 de mayo en el Congreso Nacional? No, no, no. La política jamás. Ah, no. No, no sirve para la política. No. No, no sirve para eso. Por la falta de servicio, por la consecuencia, la coherencia. Es que yo no sé si los políticos tienen mucho don de servicio, pero bueno, en fin, eso va para otra conversación. Pero no, yo creo, yo creo además que hay que construir una televisión un poquito más amistosa, un poquito más amable. ¿Y eso que sientes tú en tu corazón? ¿Va a ser siempre en la televisión? ¿Sientes tú? No, pues mira, puede ser en radio, puede ser en medios de comunicación, puede ser en una empresa, en donde sea. Tú trabajaste en una revista, como decían, en una revista de papel cuché trabajaste. Tal cual. El cubo de la revista Caras. Sí. La única pega que has tenido como diseñadora en la cara. Y después con mi jefa, que era de la cara, es que me... yo era Susuche. Ya. Estoy haciendo un catálogo, necesito que me escanees 400 fotos, que me haga este catálogo, que me monte estas imágenes aquí y allá. ¿Es buena o no es mala? No, bueno, sí es buena. Es buena, yo era Susuche. No, es buena. Sí. ¿Cómo es el ambiente en un panel de farándula, Kirchner? Bueno, yo solo conozco el SQP. Sí. No he ido ni siquiera a Invitada, tampoco, a La Forma Roja. Fui hace un par de meses atrás, también tengo mucho cariño con la gente que trabaja en La Forma Roja. No es lo que uno cree, tal vez, de afuera. Uno cree que son personas que están viendo como cagarse al otro. Esa es la sensación que tú tenías cuando ibas a... Claro. Es como, oh, se muere en lo que supe, miren esto, hoy día lo vamos a tirar sí o sí, no. No, hay que cerciorarse bien que la historia sea correcta, que el dato sea certero. Esto no es como una carnicería. No es tan así la imagen que uno tiene de lejos o de fuera, es así, pero no es así. Eso fue un alivio, a final de cuentas, para que pudieras insertarte. No, yo me sentí súper cómoda. Desarrollar tu propio rol. Trabajé con gente decente. A final de cuentas era tu rol, el que tú habías construido para ti de acuerdo a lo que eres y lo que has sido, lo que estaba en juego y que determina que tú nos vas a seguir. Además de que sentías o sientes que viene algo muy bonito para ti. Que tampoco tenía como seguir creciendo en el SQP. O sea, era eso, era sentarte todos los días en un panel y hablar de farándula. ¿A dónde quieres crecer, Krishna? Entregar un poquito más, generar un poquito más de conciencia, poder, tal vez que mi experiencia o mi trabajo le sirva a otro a generar cambio. ¿Ese es un rol también? ¿Te lo estás imponiendo o te sale? No, yo soy del terror. O sea, yo en la medida que puedo ayudar a alguien, me meto en unos cachos y ofrezco cosas. ¿De ahí tu nombre? Sí. Fuente de placer. Fuente de no sé nada. No, se lo sacaron de un perro mi nombre. Krishna es fuente de placer, sí. Pero lo sacaron de un perro. Bueno, el perro se llamaba Krishna. Debe haber sido la perra, ¿no? No, es masculino. Krishna es masculino, el nombre del Dios indú. Krishna es masculino, el nombre del Dios indú. Krishna es masculino, claro. No, pero yo de chica siempre me ha gustado involucrarme con el otro. Saber cómo está y si necesita algo y yo lo puedo ayudar o yo tengo el nexo o lo puedo comunicar con la persona que puede ayudarlo de alguna u otra manera, yo ahí estoy. ¿A una costa de tu propio placer? O sea, ¿hay sacrificio en eso? No, 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 no. Yo tampoco soy un azor. No. O sea, tampoco hay, perdona, como de equivocar aquí, pero tampoco hay vocación de santa. No, es estúpida no soy. Ni santa tampoco me interesa serlo. Ni la mejor, ni la mejor compañera. No, no. ¿Cuál sería el programa ideal en este caso? ¿Qué es lo que más te acomodaría y por lo tanto tú dirías? A mí me gustaría un programa de contenido, de servicio, pero no el servicio asistencialista de las sillas de ruedas y ese tipo de cosas que son del año 90. ¿Perdón, algo más que hacías con mamá? No, es que yo creo que eso pertenecía al año 90. Ah, ya. Que sirvió mucho, que generó conciencia. ¿Qué hay que ayudar? Antes la gente iba a un doctor y si el doctor le hablaba en un idioma que la persona no entendía, se iba y ahí quedaba. Sí, claro. No, ahora la gente exige, ahora la gente tiene distintos medios de comunicación sobre cómo conseguir una silla de ruedas. ¿Qué más necesitamos ahora? Yo creo que conciencia. Conciencia. Sí, yo creo que nos falta despertar, darnos cuenta de que la vida que estamos viviendo no depende del lado, depende de mí, que yo todos los días tomo las decisiones o sigo tomando las decisiones, aunque sea inconsciente, de la vida que estoy viviendo. ¿Tuviste un momento como ese? ¿Un momento que tú lo vivenciaste como un despertar? No, yo a veces no entendía lo que me sucedía y yo creo que a todo el mundo le pasa. Cuando uno entra en momentos difíciles en la vida, que a todos hemos vivido y que yo creo que uno los tiene que agradecer porque eso te hace crecer. ¿Al final de cuentas? Al final de cuentas, aunque uno lo pase pésimo. Claro, hay veces en que uno no tiene la conciencia de qué es lo que está pasando en ti, pero llega un momento ya con los años, ojalá la lección la aprendas de una, porque si no te la van a seguir mandando una y otra vez. A veces uno no sabe bien qué es lo que está sucediendo, qué es lo que quiere. Eso es karma, que lo mandan una y otra vez de nuevo hasta que aprenda. No sé si femenino o masculino, pero karma es para hombres y mujeres fue igual, para quienes pasamos por acá. Lo que tenemos que aprender es la lección antes de seguir continuando. Kishi, y otro tipo de consideración es cuando tomas una decisión, la decisión de Krishna, es nuestro hashtag, usted puede participar también. Cuando tomas una decisión, es decir, bueno sí, hay una intuición, creo que va a venir algo bueno para mí, es un rasgo de optimismo también. Es que yo creo, yo soy súper optimista, yo... Pero podría no estar, podría no estar. La vida me va a sorprender. Ya. Nunca, el de arriba nunca me ha abandonado, nunca. Ya, esto pasó hace dos meses. Y me ha mandado señales maravillosas. Sí, sí, es verdad. Y que voy en el camino correcto. Ah, muy bien. ¿Hay oferta? He tenido varias ofertas, fíjate. Muy buenas. No tenemos la... Es que tampoco te voy a contar. Dos ofertas, mira que... Es que aquí tenemos que tener un coro. ¿Viste? Para que te ataquen de allá. Chan, 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 chan. Pero tienes dos ofertas que están encaminadas así en lo que a ti te gustaría hacer. Tengo dos lindas ofertas, sí. ¿Televisión? Televisión. Televisión. Sí. En radio no me ha resultado, Ana, fíjate. ¿Tenía el medio? No sé nada yo. Ah, mire. More de viejo y no de sapo. Llego en Carepoker. No sé nada yo. Tengo idea. Una de esas. Y lo fundamental a estas horas, o sea, a estas alturas, cuando esas ofertas llegan, es que la gente que te hace las ofertas también entiende cuáles son tus límites. Absolutamente. Estoy en esos dos lugares porque tengo que estar ahí. Mira. Porque yo tengo que estar ahí, no otra persona. Y eso me gusta. Eso creo que es una respuesta a lo que yo he construido. Si no es fácil seguir en la senda de uno. No, pues, lo que te decía hace un rato de atrás y la consecuencia, a final de cuentas, a esos principios, uno puede transar, como decís tú. Sí. Pero no es fácil. No es fácil. No. Tú tienes tu marido, el papá de tu hijo Martín y de Emilia, que son tus hijos, a final de cuentas, tu familia, trabajan en... El director de televisión, claro. El director de televisión. No todo, es decir, es particularmente estable en los medios de comunicación. Más bien son evolubles. Sí, pues, un día estás, mañana no estás. Claro, y uno podría decir... Un día la gente te quiere y mañana se olvidó de ti. Optáis por la seguridad y a final de cuentas, me imagino que la gente no está escuchando también. Es que quién tiene qué seguro. Exacto, exacto. Pero, o sea, lo que uno pretende aquí también es ilustrarle a alguien que está en su casa, que probablemente no está contento. Puede que lo esté, pero hay cosas que en su trabajo no le gusten, tampoco puede crecer. Nunca nada va a ser todo fabuloso. A ver, y usted... Eso está bien. Y usted que le... Eso es parte también del desafío, de amigarte con lo que no te gusta. Esta receta es para ti, perdón, receta... Así es como a mí me ha resultado. Es como te ha resultado a ti. Pero te atreverías a decirle a una persona que está en un trabajo, que no la acomoda, que tiene hijos en la casa, sabe que si no está contento, señora, señor, dé un paso. Atrévase a buscar. Es que yo creo que cuando tú vives de manera infeliz y todos los días te sientes triste y te sientes casi como pagando una manda con tu trabajo, tienes que buscar la manera de salir adelante que no sea a costa tuya ni de tus hijos, porque ningún hijo quiere tener una mamá amargada. ¿De dónde viene esa experiencia, Kish? ¿Es una experiencia laboral o es una experiencia vital que viene de tu biografía? No, no sé. Yo de chica siempre fui consciente. Yo tenía un cuaderno y ponía cómo soy, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis defectos, cómo me gustaría ser. ¿Era como tu diario de vida, ponte tú? Claro, algo así. De llevar un... Sí, me gusta. Yo siempre he tenido como conciencia de quién quiero ser, de qué ser estoy construyendo, que es súper estúpido porque a veces uno se te va la vida en otras cosas. Y el tiempo para ti, que no es solo tomarte un café con una amiga, para ti, para ti, para pensar en ti, en qué estás construyendo, en qué manera estás viviendo, qué cosas a ti te dieron placer hoy día de lo que hiciste. ¿Habrá influido en ese sentido, a propósito de que las cosas, incluso las malas, funcionan, sirven para algo? Y se agradecen. Y se agradecen. El hecho de que tus seguridades en términos de identidad, papá, mamá, hija, hijo, no estaban tan definidas, especialmente por el caso de tu papá, que no estaban. Es que yo no sentí la ausencia paterna, porque es como que tú me preguntaras, como que yo te preguntara por algo, como que yo te preguntara si te es difícil hablar chino. ¿Nunca hablas chino? Nunca has hablado chino. Ajá, pero la gente que está al lado tuyo, que habla tu idioma, también en términos de identidad, dibujan en el colegio. No, yo nunca tuve un rollo con eso. Con una, no. No, 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 nunca tuve un rollo con el tema del papá. De chica mi mamá nos costó la historia tal como era. Los detalles los fuimos conociendo ya cuando estábamos más grandes. Pero yo tuve un papá que fue el segundo marido de mi mamá, que yo le dije papá desde que yo tenía casi un año, y que sigue siendo mi papá hasta el día de hoy. Y no tengo rencor con mi historia pasada, de la apellido Navas, de mi verdadero. ¿Tampoco? Ninguno. ¿De dónde viene esto simplemente de poner en un papel, esta soy yo, esta es lo que yo? Lo que quiero, este es el ser que quiero construir. Bueno, mi mamá me cuenta que yo de chiquitita era, mi hermana era más... Desenfadada. Desenfadada, muy buena palabra. Entonces yo llegué a este mundo y según mi mamá me cuenta que yo de chiquitita tenía que ser buena, y yo me dejaba horas en un corral y yo no molestaba, porque tal vez yo de alguna manera tomé conciencia de que no podía molestar, porque no estaban los ánimos para molestar. O sea, eso puede ser conciencia, pero también puede ser una imposición. Este es tu rol, mi amor, usted es una niña buena... No te quedó otra, no te quedó otra. Y es una imposición. Sí, pero yo, claro. Y la obligación de ser de una... Sí. Vivir en el plan... Claro, a mí no me podía ir mal en el colegio porque yo no podía fraudar a mi mamá, no le podía dar ese tipo de pena. Ya. Durante una época, claro, durante una época me pesó eso, el ser la niña buena, pero tampoco era tan buena, por eso te digo, si estúpida no soy. Pero perdón, ¿era mala para callar? Mala. ¿Uno le puede asignar maldad a un niño? No, yo me puse mala ya en la juventud. Ya, después de los 17... Por ahí, por ahí ya me atreví a irme con un pololo fuera a Santiago cuatro días y mentirle a mi mamá y decirle que estaba con mi amiga en Pichiangui, que ha sido, pero no sé cómo logré hacer eso. Pero lo hiciste. Pero lo hice. Tenía que hacerlo, probablemente lo escribiste. Yo soy... Claro, no... Yo quiero... No, lo siento, o sea, este es el amor de mi vida, y todos los consejos de mi madre me entraron por aquí, me salieron por allá, aunque después tenía toda la razón. ¿Y hasta los 17 años te pesaba la mochila de ser la niña buena? No, yo lo hacía feliz. ¿Lo hacía feliz? Sí. ¿Eso es bueno? Yo no tenía la conciencia de que tenía que ser la niña buena, pero yo soy responsable además en la vida. Me gusta ayudar, me gusta... Pero yo era del terror. Llegaba mi mamá y yo le decía, mamá, la juni habló cuatro veces por teléfono, 33 minutos con cada persona, vino un niño... ¿Zapeaba ahí? Zapeaba del terror porque encontraba que mi hermana era lo más malo del mundo, y no hacerle esto a mi mamá, que era sacrificada y pobre mujer, que sacaba adelante a sus dos hijas. Hay un personaje en la película de monos animados, como que era así, ¿no? No me ponga ahí un personaje patético. No, 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 no. Yo no sé, no sé, me estoy tratando de acordar de las películas que ven los niños, de los roles que asumen ciertos niñitos. Sí, pero todos asumen un rol. Ese es el rol del hermano. El hermano mayor, el hermano menor, el hermano más chico. En la estructura de la menor, por el más chico. Claro, sí. Pero yo no fui infeliz, yo al revés, me gustaba. Yo era muy cercana a mi mamá, era muy regalón de mi papá. Mi hermana me quería mucho, me cuidaba. Yo entiendo que hay un momento decisivo, no sé si hacia fines de tu infancia comienza esta juventud donde te empiezas a rebelar, pero la emprendiste con un conejo inflable. ¡Qué pobre conejo! ¿Qué culpa tenía el conejo? Mira, cuando yo era chica, no, te voy a contar otra historia. ¿Qué edad? Ya, bueno. Cuando yo estaba como en kinder o primero básico, tenía que firmar una prueba de matemáticas que me había sacado un rojo. Ya. Yo era incapaz de llevarle a mi mamá un rojo. Entonces falsifiqué la firma. ¿Nunca habías llegado con un rojo? No, jamás, imposible. ¿No te acordás? Y falsifiqué la firma, ya, pero así al borde del delito. Y me pusieron un ticket por haber llegado a la prueba firmada y cuando estoy en el pizarrón haciendo un ejercicio, me pongo a llorar desconsoladamente y confieso toda mi verdad. Porque no era capaz de vivir con esa mentira. Años después, ahí está, ese fue mi primer como tipo de maldad. ¿Qué edad tenía Kichi? Kinder, primero básico. Ah, pero eras muy chica. Sí, era un punto. Ah, no, perdón, pero sí. Pero fui capaz. Pero eso influye no solamente tu mamá, la que te está diciendo, mi amor, si eres una niñita buena, sino que en kinder o pre-kinder o primero básico, fuiste objeto de escarnio público frente a todos los niños en un salón. Me felicitaron. Perdón. Por lo bondadosa y por confesar mi verdad. Y al día siguiente todas mis compañeras falsificaron la firma y estaban todas castigadas por mentirosas. O sea, te pillaron. Pero lo mío fue genuino. O sea, no es que te hayan pillado. No, yo me confesé. Me puse a llorar y dije, profesora, falsifiqué la firma de mi mamá. ¿Por qué? Porque no le quería llevar un rojo para que no estuviera triste. Te premiaron. Por eso te dijeron muy bien, Kichi, dijiste la verdad. Ah, por lo menos. Ya. Sí. Ok, por lo menos. Y como cuatro años después me regalaron un conejo inflable. Ya. Que era mi regalón. Yo lo amaba. Pero un día descubrí que si yo lo pinchaba, el conejo vende. Sí, porque lo voy a cantar. Y tuve como un día entero con unas ganas de pincharlo del terror. Y yo decía, lo pincho, no lo pincho, lo pincho, no lo pincho. Y yo sabía que tenía el poder por sobre él. Y lo pasé pésimo todo ese día porque yo tenía un deseo pero enorme de pincharlo. Ese fue tu día. Querido diario, hoy día me va a tener pincharlo. Algún psicólogo quisiera estar viendo esto y decir a esa niña quizás qué le estaba sucediendo. Sí, claro. Lo pinché. Lo pinché. Y me sentí tan mal porque lo vi así que me lo tuvieron que inflar y parchar. Pero ¡pah! Reventó o se desinfló. No, se desinfló. Y eso fue peor. Porque estaba como sin vida ahí. ¿Viste cómo se desinflaba? Atrojo. ¿Cómo le más pega al psicólogo que está en la casa? ¿Viste cómo se iba de... No, yo después hice mi psicoterapia, así que no tengo nada que solucionar. ¿Cómo se iba desinflando de a poquitito? Sí. Y yo era la culpable. Aumentaste indiscriminadamente el dolor del conejo. Y yo era la culpable. ¿Te sentaste arriba del conejo? No, no, no. No, empecé a llorar inmediatamente. ¿Mientras lo veías desinflarse? Sí. Y mi mamá, no sé, lo infló no sé cómo y me lo parchó. Quedó medio de guayingado, pero yo lo amaba más aún. Y ahí tenías 10 añitos. Sí. 7, 8 años. Pero mira, o sea que el tema de la... Entonces el de la mala a mí no me gusta, no me siento cómoda. Pero tiene que ver con lo que estábamos hablando acerca de tus razones de ese cupé. Pero nunca he hecho maldad y yo siempre he sido... O sea, ni siquiera el comentario este de ponerte, de no ponerte los zapatos de otra persona y de hacer el comentario más duro. Y yo, no, no me gusta. Pero tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Igual soy peladora. ¿En la tuya? Sí, con mis amigas y nos reímos de la... Pero si no te... Pero, 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 pero... Eso es parte de la vida, si santa no soy. Yo fui a un colegio de... Puras mujeres. Puras mujeres. Sí. ¿Tenía ahí amigas mujeres? Sí, pero era la defensora de todas las pobrecitas. Ya, pero entonces, ¿y por qué las defendía ahí a las pobrecitas? Porque ellas no se sabían defender. No se sabían defender. No. ¿Y qué te hacía pensar que tú las podías defender? Intentaba, por lo menos. ¿Qué te, qué te, qué te violentaba, perdón? ¿Qué era lo que te podía defender? Me gusta, me, 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 me enferma el abuso. En esa época, y tú lo sabes porque somos más o menos de generaciones similares. Más o menos. El bullying era terrible. Nosotros hacíamos cosas espantosas. Sí. Pero mucho peor que lo que se hace ahora. Y no se le llamaba bullying tampoco. No se le llamaba bullying. Era, tiene problemas en el colegio. Y se hacían cosas terribles y me daban una pena terrible con las jóvenes, niñas que no se podían defender. Pero tú eras amiga de las demás compañeras de curso. Yo fui amiga de todas mis compañeras. ¿Y todas? Cuando se me acabó mi curso, me fui con el curso al lado. Por defender a tus amiguitas que no se podían defender, tuviste problemas con las que las hacían. Claro, claro. ¿Qué tipo de problemas se arman ahí? Es que el colegio de mujeres es bien difícil porque es como, ay, viste, supiste que entonces, entonces, cuando uno se va en contra de la líder, como que al tiro te sacan a un lado. Eso no era tema para mí. Y a mí me da lo mismo. Porque chantaje a las niñitas, por ejemplo, que le dicen, no voy a ser más tu amiga. Es un tema en esa época. Ay, pero por favor, perdóname, es que yo no lo quise hacer y empiezan a transar. No, 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 no queréis ser más amigo, me estáis pelando, chao, hasta aquí no, hasta aquí no me llegamos. ¿Tenías ese carácter? No, yo soy... ¿Tenías ese carácter? Sí, pero no, nunca las cosas yo no las digo tan de frente, porque me cuesta. Yo no soy de, yo no soy de pelear, yo no soy de gritar, no soy de ofender, no, no... Eso es un tema que a mí me ha costado resolver, el ser capaz de decir que estoy enojada sin decirlo con una cara llena de risas. Cuando alguien hace algo que no es debido, ¿qué dices tú? ¿Esa persona es mala o está equivocada? No, yo no soy quien para decir que es mala. Yo digo, yo creo que lo que hace no corresponde. Que no corresponde. Sí. Pero... Bajo mi parámetro. ¿Concibes la maldad en otro ser humano? Sí, absolutamente. ¿Has sido víctima de maldad? ¿La has conocido? Sí, toda la vida. O sea, todo el mundo. ¿En el plano laboral? ¿En el plano personal? ¿En el colegio? ¿Dónde viviste? No, en el colegio porque son mujeres y era como... ¿Maldad? Era, claro, porque hay envidia, no sé si hacia mí, pero hay competencia. En el colegio mujeres, de puras mujeres hay competencia. En el plano laboral he tenido la suerte de trabajar, te juro que con pura gente maravillosa. O sea, no te podría decir de un compañero trabajo mío con el cual he tenido una mala experiencia. Ninguno. Bueno, me cuentas cuando estás en el colegio que tu impulso es defender a la que no puede defenderse. Ok. Cuando tú misma hayas podido ser objeto de maldad, de una maquinación dolosa, por decirlo de alguna manera, ¿cómo reaccionas? ¿Te da pena? ¿Te frustra? Ah, no, me dolía. Antes me dolía mucho. Ahora no... Ahora me da lo mismo. No... Encuentro que el problema lo tiene la otra persona porque no puede ponerle la cabeza en la almohada tranquila. ¿Eso es racional? Sí, total. Es un mecanismo de defensa. ¿Y el corazón está de acuerdo con lo que piensa la cabeza? Sí, porque yo ya no me engancho. No me cuestiono. Y eso te sale naturalmente. Sí. Ya está superado eso. Durante una época me dolió. Encontraba que era injusto, que por qué me hacían esto a mí, que no correspondía, que yo no me lo merecía. Te da más felicidad ser como eres. Y es una decisión que yo tomé, claro. La decisión de Cristo. Sí. Buen hashtag. O sea, buena. La decisión de Cristo. Es verdad. Decisión en términos de determinación. Es que uno piensa con la cabeza, pero... O sea, siente con el corazón, pero tiene que entender con la cabeza. Uno dice corazón porque se escribe con una R, pero en verdad es un corazón. Acompaña a lo que sabemos. Exacto. Usted está muy conectada con el universo también. Mire, uno diría, Krishna, será producto de alguna disciplina de meditación o todo. Vamos a ir a tu universo, pero fíjense que en el mío me acabo de perder. Vamos a dar una vuelta por el universo para entender exactamente quién está en tu universo. Allá está el universo de Krishna de Caso. Qué lindo. Ahí vemos a varias personas. Pues a la Francisca Merino, Felipe Abello, Ítalo Pazalacua, don Juan Pablo Giralto, Eli de Caso y la señorita que está allá. ¿Te la conoce? ¿Es la Yuyo? Sí, pues la misma. Ah, pero tiene el pelo más largo. Sí, pero eso fue hace poco. ¿Te la conoce? Harto, ¿no? A ver, ¿cómo se llama esto? ¿Qué dije yo? El universo de Krishna, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ya? Yo vendría siendo el sol. No el universo. Usted vendría siendo el sol central. Sí. ¿Qué le parece si hablamos de Eli primero? ¿Mi mami? Sí. Mi mami. Sí. Ah, no, no, no. Dejemos la va al final mejor. Partemos por Ítalo. Ay, Ítalo, si me estás viendo, te mando. Pero todo, 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 mi amor, mi cariño, mi fuerza, lo adoro. Lo adoro. Me reconcilié con él y lo adoro. ¿Ha sabido algo de él? Sí. Sé que está saliendo adelante. Sí. Con el apoyo de su familia y la gente que lo quiere, sí. Ya. ¿Y por qué tuviste que reconciliarte con él? ¿Tuviste temas con él? ¿Por qué? Sí, porque en algún momento de la vida él dijo cosas que no correspondían de mí. ¿Estando tú en el programa? No, 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 no. Antes, sí. Años atrás. Críticos de espectáculos, de televisión, de... Sí. Sí. Entonces yo encontraba que yo no me merecía lo que él hacía porque él no me conocía. No te conocía. Claro. Y uno de los grandes temas cuando yo entré a la secupera, ahí te lo pasa el agua. Yo sé cómo voy a compartir panel con alguien que me ha pelado, pero abiertamente en pantalla. Y fíjate que él se dio el tiempo de conocerme y yo me di el tiempo de conocerlo y te juro que lo adoro. Es una muy linda persona. ¿Él se te acercó en algún momento? ¿Para conversar de este tema, Cris? Abiertamente nunca lo conversamos, pero sí él reconoció en algún momento al aire de que lo que había hecho no era cierto. Y yo no necesité que me dijera nada más. Le dije a usted un caballero y a partir de este momento corroboro la admiración que le tengo. Y de verdad que lo quiero un montón. ¿Habrá coincidido con este plazo de tres, cuatro meses que te demoraste en hallarte en el...? No, estuvimos como un año que casi no nos hablábamos mucho. Pero no había tensión ni mala onda. Además que nos sentábamos en las esquinas opuestas. Entonces no teníamos mucha cotidianidad. Pero nos demoramos unos meses, ocho, nueve meses. Y yo te juro que lo adoro. Yo sé que él me quiere muchísimo. Es alentador. Le he mandado cualquier cantidad de mensajes, hablé con la hermana. Y de verdad que le deseo que se recupere pronto. Verá, qué bueno. A ver, compañeros de panel en el universo de Krishna de Caso. El Felipe. Felipe. Felipe Abeillo es un loco que el tercer programa me tenía recostado en una mesa en el SQP. Mejor no voy a contar qué haciendo qué. Es un talentoso. Simulando una... Algo así. Algo así. Es un talentoso. A mí me gusta mucho su humor. Pero claro, porque puede ser... Yo creo que al único hombre en televisión que lo he permitido hacer algo así. Claro, con bondad. Sí. Me subí arriba de la mesa y... A los tres días me tenía acostada en una mesa del SQP. Simulando. Ahí estamos. Con un simulador. No sé nada yo porque yo me cerré los ojos y me tapé la... Todo. Quise saber más. Me dio mucha pena que se fuera. Yo lo encuentro que es talentosísimo. Lo fui a ver a su stand-up y me hice pipí en la silla. Felipe Íntimo es ese, ¿no? Felipe Íntimo. Felipe Íntimo. Es un loquillo, talentosísimo. Le tengo mucho cariño. Le deseo todo el éxito del mundo. A él, a sus señoras y a sus gatos. Y a su gato. ¿Cómo se llama el gato? No sé porque parece que se le murió uno. Ah, pero su gato es importante en su universo. Sí. ¿Y en tu universo, Francis Camerino? La panchita. Es linda, es leal la panchita. Es genuina. Es importante eso. Es súper importante. Porque yo entré al SQP y yo tenía... Yo no la conocía de antes ni en pintura la había visto. Y yo decía, ¿esta mujer será así? ¿O se hará? Y cuando la conocí los primeros tres semanas, el mes, como que yo de lejos la miraba y no entendía cuando hablaba en serio, cuando hablaba en broma. Pero me cachaste. Y después la caché. Y ella es así. Ella es así. Ella no tiene maldad en su corazón. Es genuina. Es genuina. Es total y absolutamente genuina, lo cual me hace quererla. Porque ella se equivoca. Ella lo reconoce. Se equivoca harto. Y se equivoca bien feo. Pero es capaz de reconocerlo. Ella se ríe del resto, pero también se ríe de sí misma. Y conmigo ha sido leal a morir. A morir. Pancha Merino, en el universo de Krishna de Caso. Ahí queda un compañero de panel. Ahí está Juan Pablo Queraltote. Falta Martín Cárcamo. Falta Cristian Sánchez. Falta Jordi Castel. Faltan varios. Eres de las que agradeces. Con los cuales he trabajado. En tu universo, obviamente, claro. Tú estás mencionando a más personas. Eres de las que trae, convoca a las personas que han sido importantes. Mira, yo no tengo grandes amigos en televisión. Yo no voy al cumpleaños a Martín Cárcamo. Pero si él está en un problema que me tocó con su separación, yo lo llamé por teléfono. Antes habíamos hablado varias cosas de él. Y yo no me ando molestando a nadie para preguntarle nada. Porque tengo mi cabeza y puedo dar mi opinión sin... Yo no soy la que entrega información, en el fondo. Pero cuando él se separó, yo lo llamé. Dije, voy a hablar de un tema que yo sé que es importante para ti. Y quiero decirte que cuentas conmigo, que de qué manera te puedo ayudar. Yo más carbón no le voy a echar a una persona que fue amorosa conmigo, que le tengo mucho cariño, que trabajo mañana feliz con él. Y esa es más o menos mi relación con la mayoría de la gente con la que he trabajado. En televisión. En televisión. Ahora con el WhatsApp uno se WhatsAppea más seguido, en el fondo. Y puede tener una relación... Claro, está bien. Estáis más cerca también, pero... No somos amigos íntimos, ni voy a su cumpleaños, ni el de Jordi, pero a Jordi lo adoro, a Sánchez lo adoro, al Nacho Gutiérrez. Eso también es en parte por el tipo de dinámicas que se dan en la televisión. ¿Por qué no se puede tener una relación más cercana? ¿O eres tú la que no...? No, yo soy bien selectiva con mis amigos, por así decirlo. Tengo muy pocos amigos, pero muy buenos. Y en realidad no necesito más. Con eso estoy bien, gracias. Juan Pablo... Ah, bueno, Martín Cárcamo apareció... JP, yo lo... Juan Pablo es un gallo muy trabajador, tiene una mamá maravillosa, es un mamón, pero de principio a fin. Sí, le hablo todo el rato a la mamá. La mamá, la mamita. Y yo con el WhatsApp mandándole Twitter y todo. Claro, la mamita, la mamá. Yo soy fan tuya, siempre mando Twitter, ¿tú has cachado vos? Sí, sí, gracias. Me gusta él porque él es trabajador, tampoco tiene maldad en su corazón, pero juega más. Juega más. Juega más, le gusta. ¿Y tu hermana Yuyu? Mi hermana Yuyu... ¿En este universo? Ha sido una persona muy importante en mi vida. Hemos tenido unas peleas del terror, porque somos hermanas, hasta con mordiscos de por medio, pero está siempre incondicional a mi lado, siempre. Yo no necesito levantar el teléfono y yo sé que ella va a estar ahí. Me dio una sobrina que es en mi vida y yo la admiro mucho. Es una mujer que ha sabido... Ha sabido buscar un camino en el cual ella se siente feliz. Su camino. Su camino. Y eso no es fácil. No, pues no es fácil. Porque lo otro te tienta. Creo que de eso hemos estado hablando. Creo que de eso hemos estado hablando esta noche. Que no es fácil. Que tiene que ver con las decisiones que uno toma, pero segundo a segundo. Porque estáis creando... Estar despierto y consciente. Estar despierto. Y eso es lo que tiene que estar en televisión. Buenito. ¿Viste? Me da la impresión, tengo la impresión, como decía el ñaño, que también fue entrevistado por este programa, lo fuimos a ver ahí a las termas del flaco, él decía, tengo la impresión de que él y tu mamá también ha sido de estos seres humanos que han venido acá a encontrar su propio camino. Uh, mi mamá se ha dado unas vueltas maravillosas en lo laboral y en lo personal. Yo siento que en gran medida soy lo que soy gracias a ella. Gracias a como ella me educó, a los valores que me entregó, al ejemplo que me mostró. Porque mi mamá nunca fue de dar charlas, ni cátedras, ni ustedes, de levantar el dedo. Vivía. Ella vivía. Y tú la veías vivir. Sí. Y con eso me bastó en gran parte para ser quien soy y me siento una feliz persona de ser como soy. Eh, se ha equivocado también, como todo el mundo, como yo, como tú, como todos. Ha sido capaz de reconocerlo. Eh, y yo creo que hoy la veo más feliz que en toda mi vida. Sí, ah. Más completa, más íntegra, más consciente, más despierta, más feliz, más ilusionada, más todo. ¿Cuánto has colaborado tú, tu hermana, en esa felicidad de ella? Porque generalmente uno habla de la felicidad en uno, producto de los padres, digamos, como consecuencia del... Yo, yo creo que yo he sido importante para mi mamá. Absolutamente. En muchos aspectos. Así como mi hermana también, porque somos las tres muy distintas. Entonces cada una le entrega a la otra lo que la otra tal vez no tiene, o tiene menos, etc. Pero yo, yo, yo a veces soy mucho más mamá de mi mamá que ella de mí. Sí, ella de todos. En muchos casos. Entonces hay como, hay como, hay como planos. En todo lo que es ayuda logística, ahí yo le pego, pero mil patas. ¿Tú estáis ahí? Sí. No, mamá, es que no se hace así, se hace así. Tienes que llamar a esta persona, hacer esto, esto, esto. Ella se confunde, se enreda, anota cosas en papeles, varios papeles. Después se le mezclan los papeles. Un desastre. ¿Usted era de tomar desayuno juntas las tres en la cama? Las tres en la cama, sí. De comer, de todo en la cama. Ella es de las que te dice a ti, que tenías que ir al colegio porque tenías un control de matemáticas. No, ella me obligaba a no ir. Que chichita no vaya al colegio. Quédate conmigo, vamos, me acompaña a mi trabajo. No, mamá, le decía yo que tengo control de matemáticas. ¿Usted se ha visto? ¿Pero qué importa? Si te van a preguntar la suma y la resta. No, mamita, no importa, igual tengo que ir. Y mi hermana con la cáscara de plátano en los zapatos para que le diera fiebre. Ah, sí, el truco. Un atroz de perro y mi hermana, mi mamá le decía, al colegio igual, Eunice. Ah, chaval. Sí, y a mí me rogaba para que no fuera. Pero igual partía. Y en el momento, bueno, son vidas públicas. Todos nos preocupamos por la enfermedad de tu mamá. ¿Cierto? ¿Cómo lo viviste tú eso? Fue bien repentino. Yo nunca la había visto a ella como la vi. Total y absolutamente con una incertidumbre. Porque nosotros nos lo tomamos como que ella se podía morir. Pero no sabíamos qué podía pasar ni qué iba a pasar cuando le abrieran el cuello y qué le iban a encontrar. Entonces, la incertidumbre de cuando ella se despide en pantalla. O sea, tú, mamá, cuando dices que la ves por primera vez con esta incertidumbre, ¿es porque siempre la vías entera? Por primera vez yo no la vi, claro, en pie. No estaba entera. Llorando, con problemas, porque ella... Uno puede tener problemas, pero ella siempre estaba en pie. Pero aquí yo la vi destruida. Con mucha incertidumbre, imagínate, dos hijas, etc. Pero hubo muy poco tiempo para asustarse porque la operaron en 24 horas. Y después vivimos momentos mágicos. ¿Y esperando la biopsia? La biopsia, no, terrible. Y después lo mismo un año después. Sí, después lo mismo un año después. Pero ella se hizo la bioterapia en la casa. Entonces, no se la hizo en la clínica. Entonces, no podíamos tener contacto porque la radiación me podía llegar a mí. Una bandeja con todo ese chable. ¡Ya, mamá, abre la puerta! Yo me escondía, ella abría la puerta. Yo salía al patio y conversábamos, ella en la pieza, etc., etc. Yo respondí todas y cada una de las cartas que le llegaron del público y de la gente, agradeciéndole. Te morís la cantidad de cosas maravillosas. Estamos hablando de cartas y correspondencia que llega. De todo Chile. No correo electrónico. No, 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 cartas. No había, pobre. Bolsas de basura repletas de cartas. Eli, te mandó el rosario que me regaló mi cuñada porque yo estuve enferma. Y este rosario me mejoró y te lo envío. Y Eli, un santito. Y Eli, rezo no sé cuánto. Y yo me sentaba y yo tenía una mesa en mí y respondí una por una, una por una, una por una, mandándole gracias, agradecimientos, etc. ¿Y esa incertidumbre se le suma miedo también porque la mamá, que ha sido tu familia, ustedes tres... Yo tuve miedo de que se fuera a morir, fíjate. ¿Porque estás conciliando con la idea de la muerte? No, me da un terror que se muera cualquier persona que yo amo. Es el gran miedo que yo tengo, sí. Y de hecho, desde que nació mi hijo, o sea... No puedo ver noticias de cosas terribles y tristes. No, 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 no me supera. Pero no, yo sabía que ella es fuerte. Yo sabía que ella iba a salir adelante. Lo sentí. Miren. ¿Te ha visto el programa, cierto? Claro, por supuesto. Quizás, ¿quién me escribió? ¿Esa es mi carta? Alguien está, alguien está devolviendo a usted una carta. ¿Ah, sí? Usted no es la única que contesta cartas. A lo mejor estabas a querer contestar. Pero a ti te llegó una carta. Y quería... ¿Y puedo ver al tiro quién es? No, po. Ah, chuta. A ver el tiro no. Pero hay que déjame ver quién es, porque no puedo. No puedo la incertidumbre. No, 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 no hagas tal. Lo que pasa es que tú vayas a cachar a mitad de camino, porque pasa, eso pasa. Como es alguien cercano, a mitad de camino vas a cachar quién es. Ya. Pero déjalo para el final. Ya. No, léala ahora, pero deja el remitente para el final. Tú vas a averiguar a mitad de camino quién era. Ah, que ya sé quién es. Ah, ah, ah. No, es que con este título... ¿Viste? Eso es. Es que la mata y se cuenta cosas que no tiene que contar. Vaya. ¿Y tengo que leerla? Leíala, está autorizada para leerlo. Mi perrita, porque... Perra. Hola, perra. Ya, ya cachaste quién era. Cuando me dijeron que te escribiera una carta, pensé, como resumo, 26 años de amistad en unos párrafos. Morí de estrés en dos segundos. Recuerdo que el almuerzo, como si fuera ayer, teníamos 12 años y nunca más nos separamos. Tal cual. Lo primero que quiero decirte, que siempre hablamos, es que eres mi hermana del alma. Del alma. De mi corazón. Me has acompañado en los momentos más importantes de mi vida. Cómo olvidar cuando me casé, aquel día que estuvo lleno de risas, nos quedamos sin DJ. Ella vestía de novia, peinada de novia, acompañándome a mí, carabinero, a sacar un salvoconducto porque me cambiaba de casa el día siguiente. Esa es la amistad. Del alma. Yo de peluquería en la comisaría acompañándote media hora antes de entrar a la iglesia. Un día lleno de emociones, risas y tú siempre a mi lado. Estuviste acompañándome cuando nació tu hijada. A poto pelado caminando con una bata por la mitad de la clínica Santa María y ella creía y yo la apoyara y le dijera, respira, un, dos, tres. Yo lo único que hacía era reírme. Qué bien. Ella con su poto pelado por ahí. Mira, y ella no ha contado ni una cuestión que no debía contar. Yo de trozada de dolor. Y tú al lado haciéndome reír, caminando con 30 kilos encima y tú riéndote de mi bata. Momentos que vienen a mi mente y río sola. Nuestra hija de viña, mi guince de tobillo, eso no se puede comentar. Cómo olvidar nuestros mejores años, cómo hemos crecido y aprendido juntas. Gracias al corazón por todos los lindos recuerdos. Solo me quedan palabras de agradecimiento a la vida por habernos dado la oportunidad de encontrarnos. Nada es casualidad. Penas, alegrías que recuerdo con mucho cariño y aprendizaje. Nuestra amistad es infinita e incondicional. Como dice nuestro querido Luismi, gracias por siempre tener la palabra correcta en el minuto preciso y el WhatsApp preciso, porque ahora es todo por WhatsApp. Personas como tú, uno no las encuentra con facilidad. Eres una mujer increíble, de gran corazón, humildad, una mamá perfecta y además regia. Ya tenemos treinta y tantos, no tenemos el mismo tiempo que antes, pero eso lo impide que siempre podamos contar conmigo en los momentos difíciles de la vida. Amiga, te quiero, suerte en todo. Recuerda, non-stop. Cuando nació mi hijo, yo estaba con mi guagua feliz, recibiendo visita, y abrió mi hijo perra, non-stop. Pero Macarena, ve la guagua, no sé, felicítame. Non-stop. A partir de este momento, nunca más descansaste, nunca más tuviste tiempo, nunca más dormiste de corrillo, nunca más nada. Esto es non-stop. Non-stop. Es uno de los mejores consejos que me ha dado en la vida. Y recuerda que tienes más que merecido el derecho a manilla. Esa última frase. Derecho a manilla quedará... ¿Se imagina cuál? Es parte del misterio de la poesía. Usted... Te adoro. ...con conclusiones. Te amo. Una manita, esas amistades. Oye, un buen ejercicio escribir cartas. ¿Sabes lo que es el derecho a manilla? Cuando uno se muere. ¿Cuándo te muere? Derecho a manilla. ¿Cuántas son seis? ¿Todos quieren llevar una? ¿Son cuatro? ¿Cuatro en el medio a veces? O dos largas también, a veces son... No todos tienen derecho a manilla. No todo el mundo tiene derecho a manilla. Nada, nada más que decir. Linda. No sé, hay algo más que decir. Lo va a decir, va a ayudar a decirlo también Nachito Pop. Que te hace un currículum. Mira, Nachito Pop. Peñiteñi. Peñiteñi. Yo lo conocí cuando... Peñiteñi. Peñiteñi. ¡Crio! Peñiteñi. En pasiones, Peñiteñi le pusimos. Bonito. Nachito Pop va a hacer un currículum. Pero primero vamos a dar un corte. Y vamos a volver amablemente con derecho a manilla y todo. A conversar aquí. ¿Sí? Estamos en Más Vale Tarde y es Krishna de Caso. Vamos y volvemos. Hoy hablaremos de una mujer. De un rostro de televisión. De una guapa. De una... De una... ¿Qué más digo? Krishna de Caso. Ha trabajado en casi todos los canales. TVN, Canal 13, Chilevisión, Mega, Telecanal, Telesur, Telev, Telecayú. Acá les presentamos el Currículum Pop de Krishna de Caso. El Currículum Pop. Krishna Eulalia de Caso. ¿Qué dijo? Es que no me sé el segundo nombre, po. Krishna de Caso es una flaquita bien guapa que hace rato ha estado en nuestra televisión. Hija de la recordada y querida Eli de Caso. Me encantó tu llamada en ocho días. Qué rico, buena onda. Hermana de Yuyunis. O sea que Krishna podría ser la cuñada de Chile. ¿Qué? Aunque podríamos decir que Yuyunis, al ser hermana de Krishna, también es la cuñada de Chile. Es que la Kichi, como le decíamos a sus amigos, está papo. Papo lolearla. Ya, pongámonos serios. Hablemos del tremendo Currículum de la Kichi. Partió en el Canal 2 Rock and Pop presentando videos musicales. Pero el canal quebró y todo se derrumbó. Todo se derrumbó. Trabajó junto a su mamita en Mega y en TVN. Estuvo en el programa Pase lo que pase y luego madrugó para estar en el matinal del 13. Después estuvo en Telecanal y hasta hace muy poco en ese cupé. Donde comentaba las peripecias de Kenita, Luli, Adriana y compañía. Fanática de la cocina. ¿Cómo que solo sabe hacer tallarina y arroz? Dio su primer beso a los 15 años. Un beso apasionado. Hasta que el joven le comenzó a dar un beso francés. O sea, con la lengua. La Krishna se fue de espalda al loro porque no sabía que los besos eran así. ¿Es que era tan pequeña? Tan pequeña es. Tan frágil es. Pero sin duda lo más importante pasó en TVN. Cuando trabajó en Pasiones. Ahí conoció al hombre de su vida. Nacho Pop. Sí, yo trabajé con la Krishna. Y siempre supe que le pasaban cosas conmigo. Pero yo nunca la pesqué. Este fue el Curriculum Pop de... Más vale tarde. Oye, Peñiteñi me dio un beso en la boca. Pero a la imagen... Peñiteñi porque trabajaron juntos en Pasiones. En Pasiones. Era Peñiteñi. Mira, era un desastre. En Pasiones. El desastre que... Y él llegó acá, en estas notas que él hace, y... Pero el asunto medio medio. Ah, tú encontrás ya. Talentosísimo, me encanta. Ah, sí, ¿ah? Sí. Y yo pensaba que se había acabado de Pasiones. Era un desastre porque significaba que Nachito Pop... No, él no servía para Pasiones. Porque era, no, el contenido humano, el penas de amor. Peñiteñi. No, no. Nachito Pop. El hashtag ha sido la decisión de Krishna. Ha habido muchas decisiones que ha debido tomar en una vida que admira. De muchas maneras y espero que usted, que nos ha acompañado hasta ahora, piense lo mismo. Que se vaya con algo. Algo. A ser tutito. A poner la cabeza en la almohada. Mira, usted se va a ir con algo también para la casa. ¡Qué rico! Este es PF desde 1903, la receta del agua. Muchas gracias. Ella es Claudia. Muchas gracias, Claudia. Gracias a ti, gracias a todas las personas que aparecen en pantalla. Son todos y todas responsables de hacer Más Vale Tarde. Gracias por la invitación. Lo pasé increíble. Ojalá a la gente le haya gustado. Yo estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. O sea, de hecho, estamos seguros. ¿Lo pasaste bien tú, por lo menos? Lo pasé bien. Fantástico. Estuvo bueno el feriado. Oye, ¿ahora te cuento? Ahora me contás la otra opción. ¿Sí? Acá ya va. Nos vamos. Gracias. Descanse. Mañana jueves vamos a estar a las 22.30. Ah, ¿verdad? Estelar. Sí. Es otro. ¿Quieres para Cherezcades? No, no, no. Eso se puede. ¿Para que no haya? Sí, sí. ¿Te gusta? Sí, no. Vamos a ir para ese. Ya, pues. Nos vemos. No, voy a ir solo. Gracias. No deberías ir solo. No voy a ir solo. No voy a ir solo. Saludos a la familia, ¿ya? Ya, pues. Gracias. Su nombre. Cariño. Adiós. Chao. 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 Chao.